Se me ha quedado una canción acosalada Por esas cosas de querer mirar sin ver Por esas cosas de la vida que uno no aprende hasta que arriba Hasta que el fuego no te quema bien la piel Hubiera sido como un sol de primavera Como un abrazo de su noble condición Hubiera sido como un trueno, como una antorcha en el recuerdo Y solo son dos o tres lágrimas de alcohol ¿Dónde mi amor se puso a descansar? Sucesa inoportuna que embarra hasta la luna Ay, amor, sin ti no doy un paso más Me siento en el camino y miro mi destino Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray Hoy soplan frescos nuevos aires de esperanza Yo sentada con la viola y un café Sin darle forma este lamento Sin ser precisa en lo que siento Hoy soplan vientos que me duelen sin querer Ya no tengo más sermones para darme Ya me cansé de ver el techo y la pared Y esas cuestiones personales Que si tus ojos son mis males Voy a dejarlas por un rato hasta después ¿Dónde mi amor se puso a descansar? Sucesa inoportuna que embarra hasta la luna Ay, amor, sin ti no doy un paso más Me siento en el camino y miro mi destino Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray ¿Dónde mi amor se puso a descansar? Sucesa inoportuna que embarra hasta la luna Ay, amor, sin ti no doy un paso más Me siento en el camino y miro mi destino Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray Caray con esta vida, ay, qué caray Ay, qué caray con esta vida, ay, qué caray Caray con esta vida, ay, qué caray ¡Suscríbete al canal!